Para verificar si el termostato de tu automóvil está pegado o no, puedes seguir los pasos a continuación. 1. Asegúrate de que el motor esté completamente frío. Si acabas de conducir el auto, espera al menos una hora para que el motor se enfríe por completo. 2. Localiza el termostato. Por lo general, se encuentra en la parte superior del motor, cerca del radiador y conectado al sistema de enfriamiento. 3. Desconecta el cable negativo de la batería para evitar cualquier riesgo eléctrico mientras trabajas en el motor. 4. Retira la carcasa del termostato. Puede haber algunos tornillos o sujetadores que debes quitar para acceder al termostato. Consulta el manual del propietario de tu automóvil si no estás seguro de cómo hacerlo. 5. Observa el termostato. Deberías poder ver una válvula de resorte en el centro del termostato. Si el termostato está pegado en la posición cerrada, la válvula no se moverá cuando intentes abrirla manualmente con cuidado. Si el termostato está pegado en la posición abierta, la válvula estará suelta y se moverá fácilmente. 6. Realiza una inspección visual. Busca signos de corrosión, daños o acumulación de sedimentos en el termostato. Estos pueden ser indicadores de un termostato pegado o defectuoso. 7. Considera realizar una prueba de resistencia. Si tienes un multímetro, puedes verificar la resistencia del termostato. Consulta el manual de servicio de tu automóvil para obtener los valores de resistencia específicos para tu termostato. Si la resistencia está fuera del rango recomendado, es probable que el termostato esté pegado. Si después de realizar estos pasos sospechas que el termostato está pegado, es recomendable reemplazarlo. Un termostato pegado puede causar problemas de sobrecalentamiento en el motor o dificultar el calentamiento adecuado del motor en climas fríos. Si te gustó el video no olvides suscribirte.